Buen viernes para todos, 22 de enero. Hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo pocho. Y en realidad, se me ocurrió hacer algo pocho para el fin de semana pensando en qué hacer con las bananas que te quedan enterradas en el fondo de la heladera o en el canasto de la fruta, que te quedan así, negras, y no sabés qué hacer nunca, y vivís tirando bananas, y los niños, no sé, yo tengo hijas, no me gustan las bananas marcaditas, no me gustan las bananas pasadas, bueno, está. ¿Qué vas a hacer? Helado de bananas. Porque en realidad, ya hemos hecho varias veces torta de banana. El helado de banana es súper fácil, banqueando las bananas media feas, pimba, al freezer, con cáscara y todo. Cuando tenés suficientes bananas, helado de banana, que es tan simple como procesar las bananas congeladas. Nada más, sin crema, sin azúcar, sin nada, fruta. Es una buena manera también de darle a los niños fruta. ¿Y con qué van las bananas? ¿Con qué puede ir un rico helado de banana? Con un buen brownie de chocolate con nuez. Eso creo yo. Entonces, vamos a hacer un brownie de chocolate con nuez. Aprovecho y le mando un beso enorme a mi amiga Denise Quintana, que es de Rivera, que siempre hace las recetas y las sigue, que además de ser amiga de toda la vida, ama el brownie y le queda muy bien. Así que vamos a hacer brownie de chocolate. ¿Qué tengo acá? Tengo 150 gramos de manteca derretida con 150 gramos de chocolate de buena calidad, mejor. A los cuales le voy a agregar 4 huevos y además es re fácil de hacer con niños esto. ¿Sí? Y es algo súper rápido. Bien. Y además no comes tanto, porque en realidad, si bien tiene un montón de calorías, comes un trocito y es como súper, te satisface y te saca las ganas de comer el chocolate. A mí me encantan los brownies, que sean bien húmedos y no demasiado secos. Agrego azúcar, 300 gramos. Sí, lleva un montón de azúcar en proporción a la harina y a todo lo que lleva. Mezclas. Solo mezclar, no es nada batir. Es muy simple, es bien fácil. Lo podés hacer de chocolate blanco. Un día vamos a hacer unos blondies de chocolate blanco y almendras. Más en el invierno capaz. Mezclas así. Y a esto tenés, con un cernidor, 140 gramos de harina, 140 gramos con 20 gramos de chocolate, perdón, de cacao alcalino. Y ahí trata de conseguir el mejor cacao que puedas. Hoy por hoy hay cacao en todos los supermercados. Sí, es súper fácil. Nueces. Nueces arriba, nueces abajo, nueces adentro, nueces afuera. No te gustan las nueces. Almendras. Matilde, mi hija, es alérgica a las nueces. Perfectamente lo haces sin nada o lo haces con avellanas, que queda muy bien. O con almendras, o con maní, si tenés ganas y es lo que tenés a mano, o no tenés por qué ponerle nada. Si no le pones nada, te queda una torta súper húmeda, un brownie riquísimo, sin frutos secos. Pero no quiere decir que quede mal tampoco. Decime si no es fácil y rápido de hacer esto. Rendimiento. Si quisieras hacer la típica torta brownie, que una vez creo que hicimos alguna parecida, tartera de 26, ahí dulce de leche, merengue o crema batida, ya está. Y si no, asadera tipo pirex, que es la que yo estoy usando, normal, la clásica, ahora te la muestro, con una hojita de papel, ¿sí? Abajo, nada más, para que no se me haga esa cascarita, que es la que no quiero. Acá vuelco. ¿Qué es importante en el brownie? El horno. El horno en el brownie, vieron que yo siempre se los súper aclaro, yo esto quiero que me quede bien húmedo. Y tiene chocolate, no es una torta de chocolate. El chocolate se quema si yo lo pongo a alta temperatura. Entonces, el brownie, lo que te conviene es ponerlo, yo lo pongo a 160, 170 grados, o sea, en un horno bajo, si no tenés control de temperatura de tu horno, en un horno bajo, en la mitad del horno, si es un horno a gas, para que no se me queme del lado de abajo, que no queda bueno, ¿sí? Y te vas a dar cuenta cuando hace como una cascarita crocante arriba, de color más claro, bueno, 80 gramos de nueces, para esta cantidad es suficiente, podés ponerle más, ¿sí? Algunas se te van a hundir, otras te van a quedar más arriba, las podés poner procesadas, las podés poner como quieras. Horno, 160, 165 grados, aproximadamente 30 a 40 minutos. Esto lo dejo acá, y vamos a ir con el helado. El helado es muy simple, espero que la procesadora no me juegue malas pasadas. Bananas, simplemente bananas congeladas, ¿sí? Estas bananas que están feas, que no sabemos muchas veces qué hacer con estas bananas. Vamos a, cuesta sacarle un poquitito la cáscara, porque es como que la banana tiene como esa consistencia y es dulce, entonces no congela, si bien la sentís como súper congelada, no es algo que es una cosa que te quede una roca nunca. Acá, ¿sí? Ahí, mandás. Vamos a seguir haciendo esto. Súper fácil, vamos a cortar así en la mitad, capaz que nos quede más fácil. Están congeladas. Acá voy a perder un poquito de tiempo, pero lo tengo que hacer así, si no también lo pueden sacar con una cuchara. Las cortan en la mitad y las sacan con una cuchara, quizás no aprovechan tanto, pero por un tema de tiempo... ¡Uy! Se me cayó. Necesito suficiente cantidad para que la procesadora, procesadora, funcione. Así que, vamos probando. Esto no lo podés hacer con otras frutas, te cuento, pero lo que sí podés hacer es, por ejemplo, ¿se acuerdan del helado que hicimos la vez pasada de cheesecake? Bueno, podés hacer, si querés, un helado cetogénico de frutillas o de frutos rojos, teniendo la fruta congelada, agregándole unos gramos de crema. Entonces, ahí, la fruta congelada, o sea, las frutillas que quedan súper duras, y los frutos rojos o los arándanos que quedan súper duros congelados, porque no tienen como esta cremosidad que tienen naturalmente las bananas. Entonces, ahí, los podés hacer perfectamente con crema. ¿A esto qué le podés agregar? Piña. También, ananá. ¿Viste cuando el ananá te está quedando medio medio? También se lo podés incorporar. La banana, el ananá y el coco van perfecto. ¡Vamos! Así de simple. Así de simple. Ahí tenemos helado de banana. Y verdad que, ¿cómo cambió el color, no? Porque lo ves y no se ve como banana pasada. Sin embargo, cuando lo estaba pelando decías, esto me voy a comer yo, esta mujer se volvió loca. Queda genial. Como helado de banana y sin crema. ¿Qué es lo que tengo acá para mostrarte? Mirá, los brownies, que yo ya los corté. Los tengo ahí. Tengo tres. Hoy tenemos invitadas especiales. Y vamos a ponerle, mirá, helado de banana. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser con crema o con vainilla? Porque si el chocolate y la banana queda genial. ¿Y qué es lo que hice al final? Así, porque dije, esto va con eso. Esto lo podés guardar frisado perfectamente. Puse unas nuecesitas, que me parece que está bueno, que tenga, agregarle. ¿Y sabés lo que hice? Hice una salsa de tofu. ¿Qué es la salsa de tofu? No te voy a mostrar todo porque tenía miedo que no me diera el tiempo. Pero la salsa de tofu, lo que es, es, haces un caramelo, haces un caramelo y cuando está a punto de caramelo, así, bien que así, le agregás crema caliente. ¿Sí? Si pones 100 gramos de azúcar a hacer caramelo, pones 100 gramos de crema. Otra opción, y te queda una salsa, así, salsa de tofu. Otra opción es que agarres más fácil dulce de leche que tengas, lo metas en el microondas, le agregues un poquitito de agua caliente, entonces a este queda una salsa de dulce de leche. Banana, dulce de leche, chocolate, creo que no necesita ningún otro tipo de explicación en este país, ¿no? Así que, bueno, después de la playa, tómatelo como cena, compartilo, o si estás en Montevideo, date un gusto. Esta es mi propuesta para utilizar las bananas que tenemos en la heladera. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!